No me acuerdo si tengo marido, si me quitas con algo en vestido y mi cachalpa. Me solté al mar para un lindir de propiedad, a poner la cerveza del sol. Me solté al mar para un lindir de propiedad, a poner la cerveza del sol. Estamos en primavera y estamos en 22 Bar con muchas novedades importantes. Con Gastón Bardanca. ¿Cómo te va, Gastón? Buenas tardes, Nicolás. Un placer recibirlo, como siempre. Acá estamos esperando el calorcito para empezar a trabajar más. Bueno, y muchas noticias, muy buenas noticias. Estamos grabando esta entrevista un viernes al mediodía. Precisamente porque 22 Bar comienza a brindar servicio al mediodía todos los días viernes. Sí, ya de octubre agregamos los días viernes, todo el día. Y en noviembre es la idea empezar a agregar los jueves también. ¿Cuál es la propuesta gastronómica específicamente para los mediodías de viernes? No, los mediodías de viernes es como los fines de semana. Ya agregamos la parrilla todo el día. Y después con la tarde con el servicio de cafetería y meriendas que siempre ofrecemos todos los días. Uno piensa que en la temporada vamos a estar disponiendo de 22 Bar completo, día y noche, todos los días. Sí, ya creo que en diciembre es la idea también agregar de lunes a lunes, no tener cerrados los lunes, que es el día libre de nosotros. Y ya ser de continuo todos los días. Bueno, ha sido un año por lo que hemos visto de mucho movimiento aquí en 22 Bar especialmente, ¿no? Fines de semana con mucha presencia de clientes, pero también en la noche. Y han apostado a realizar actividades de diferentes tipos. Por un lado espectáculos, pero también presentaciones de libros, encuentros infantiles. Fue muy variado. Sí, este año nosotros nos reímos siempre porque es el primer año que hacemos sin pandemia mediante, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces pudimos agregar un montón de actividades que no habíamos podido hacer otros años. Como decías tú, en vacaciones de julio hicimos talleres para niños, de galletitas, manualidades, plástica. O sea, después hemos hecho presentaciones de libros muy interesantes con alguna figura como Diego Fischer o Álvaro García. Se han hecho distintas propuestas y después lo de siempre, ¿no? La música en vivo, los stand-up, bueno, siempre apostando a generar actividades, ¿no? ¿Y cómo va a ser esta primavera 2022 en 22 Bar? ¿Por dónde van a venir las propuestas? Y bueno, los sábados estamos teniendo música en vivo prácticamente todos los sábados del corrido. Y hoy, particularmente viernes 14, tenemos a Pablo Llenarda haciendo un espectacular stand-up. Bien. Siempre hablamos de que cuando hay gente en Atlántida, hay gente en 22 Bar. Eso los ubica, los posiciona como uno de los puntos gastronómicos principales de la zona. ¿Cuál es la receta? ¿Por dónde pasan las razones, digamos, de ese éxito? No, nosotros creo que desde el principio apostamos a un público familiar, ameno, un lugar agradable, que en donde vos podés venir sentarte y no vas a tener la música fuerte, ni nadie que te esté acosando. Acosando en el buen sentido, hablando, ¿no? Creo que va por ese lado, ¿no? Un poco el trato familiar, estamos nosotros, somos los dueños y los muchachos trabajan con nosotros, son muy amenos también para trabajar. También 22 Bar es uno de los actores principales o de los protagonistas principales de algunas iniciativas que tienen que ver con el Centro Comercial, Industrial y de Fomento de Atlántida. Por ejemplo, me acuerdo de lo que fue el Jardín de la Cerveza Artesanal, junto a otros puntos gastronómicos de aquí, del microcentro de Atlántida. También un esfuerzo conjunto para desarrollar aquella noche de San Juan, en junio. Y ahí siempre está 22 Bar. Sí, yo participo en el Centro Comercial, soy integrante de la directiva y como propietario de 22 Bar tenemos distintas propuestas con el grupo de gastronómicos, por decirlo de manera. Se hizo San Juan, una apuesta interesante y a su vez arriesgada, ¿no? Porque hacer algo en Atlántida con 6, 7 grados a la intemperie no es fácil, ¿no? Y la verdad que salió muy lindo. Y ya estamos organizando ahora, para diciembre, hacer el Jardín Cervecero nuevamente con el pretexto de lanzamiento de temporada. Así que vamos a tener lanzamiento de temporada a lo atlantidense, digamos, aquí en el microcentro. Sí, creo que el año pasado, con la propuesta del Jardín Cervecero, vino para quedarse, ¿no? Y bueno, este año la vamos a repetir, tratando de mejorar lo que se haya que mejorar. Y bueno, la idea es que salga linda como el año pasado. Los hoteleros y los gastronómicos son para nosotros referencias principales a la hora de hablar de las temporadas. Observando lo que está pasando en los fines de semana de primavera, ¿qué crees que vamos a tener en materia de temporada 2023? ¿Qué verano podemos esperar aquí para Atlántida? Y bueno, yo creo que va a ser un buen verano siempre que el clima acompañe. El año pasado pintaba lindo y después pasó lo de las lluvias, ¿no? Que no llovió medio verano. Eso no lo puede manejar nadie, pero va a ser una buena temporada. Yo creo que sí. Gastón, familia de 22 Bar, muchas gracias por estos minutos y también muchas gracias por habernos acompañado durante todo el año. Nos hemos acompañado mutuamente, ustedes presentes con nosotros y nosotros tratando de acompañar e informar las actividades que se fueron haciendo en un invierno que terminó siendo bastante bueno también. Así que muy amable a vos y a toda la gente. No, los agradecidos somos nosotros, Nicolás. Y ustedes siempre apoyando y generando, moviendo el contenido e información de nosotros, de nuestra parte, más que agradecidos con ustedes.